De regreso a la meta como COVID, follarme esto ya coger mi hobby Mis homies tienen más respeto por el panorama que todos los fecas que se autoproclaman Chapas de civilas les encantan, vigilan sus espaldas desconfiadas hasta en sus casas Se pintan de real pero nadie les aguanta, sus copias baratas no llegan a mi talla Por eso no me llaman para representar a mi bar en una batalla Dispaman sobre mi sin ni siquiera conocerme, el track lo parto en 15 y tu cabeza en 20 Dime con quien te junte, te diré quien eres, referencia tóxica para la gente fuerte Tira las piedras para después esconderse, tan acostumbrada que los traten como merecen Aún recuerdo su juventud, su madre lloraba cuando le pegaban, él no denunciaba Ahora tú dime por qué eres tan rata de querer que suerte me trae arrimando No mato, no necesito bala, yo soy un gaster más real que tus panas Si no quieres morir, aleja de mi banda, esto es extorsionador, es gigante La envidia que nazca, puedes ir a llorar en barca, tus críticas no son válidas Ahora puedes irte de mi ciudad mientras crezca la rivalidad, ¿quién va para el mar? Estoy tranquilo mirando la amenaza, que crece el más pero se estanca en charcos de lágrimas Mi esperanza en ellos se agota, ya no veo medio paso, solo queda una gota Quieren ganar tas para tener lo que jamás, les pudo regalar papá y mamá Pero ellos se los pagarán, sacando buenas notas o trayendo multas por aparcar mal Copian al resto y quieren ser modestos o humildes Y en su casa la definición esa no existe ¿Cuánto gasta el fin denso? Lo aparenta lo que jamás tendrá con toda su carrera musical Aprende a respetar y no a juzgar por las apariencias Lo que hagas sobre mí son leyendas, solo buscan drama Son vete mierda, lo mío es real y no ando con sapos cerca Ahora tú dime por qué eres tan rata, de qué de qué suerte me trae Arrimando mato no necesito bala, yo soy un gangster más real que tus panas Si no quieres morir, aleja de mi banda Estos estorcionadores y gasta, la envidia que nazca Puedes ir a llorar en barca, tus críticas no son válidas Ahora puedes irte de mi ciudad mientras crezca la rivalidad ¿Quién va a armar? ¿Quién va a armar? ¿Quién va a armar? ¿Quién va a armar? Gracias por ver el video.